En dos días el alma saca de nuevo Sí, ya lo he visto con la escuela de Macarena Pero bueno, tengo que ir a la escuela de Macarena Y bueno, sacanamos un poco ¡Vamos a la escuela de Macarena! ¡Vamos! 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 Buena, buena. Buena, buena. Buena, buena. 3 segundos más 3, 3 segundos más 3. Buena, buena.